Preocupa a vecinos de la zona centro de la capital la falta de limpieza y desasolve del río Colima, y se teme que nuevamente se registre un desbordamiento de la corriente, como sucedió en octubre del año pasado tras el paso del huracán Lidia por la entidad, donde hubo varias viviendas inundadas y daños en inmuebles, así como la pérdida de muebles y electrodomésticos. Señalaron que en los últimos años se ha acumulado en el cauce del río una gran cantidad de tierra, piedra, ramas, basura y otros desechos, lo que ha ocasionado que el nivel se encuentre más elevado. Incluso en algunos puentes como en la avenida Maclovia Herrera, el espacio por donde debe cruzar la corriente está muy reducido y con ello aumenta la posibilidad de desbordamiento. Calificaron como reprobable que ninguna autoridad se preocupe por este problema, sabiendo que no es la primera vez que el río se desborda y que están totalmente enterados de que es urgente la limpieza para evitar nuevas afectaciones a viviendas cercanas durante la presente temporada de lluvias. Manuel Pozos, Meganoticias.